Es un trabajo que se viene haciendo con mucha rigurosidad, es un trabajo que nos va a poder y nos va a dar la posibilidad de presentar una ley del deporte consensuada, una ley que hemos trabajado con los diferentes sectores, hemos venido trabajando en mesas que han requerido de inclusive el traslado de diferentes departamentos del país, porque la de Entes hicimos una reunión en la que los tuvimos todo un día hablando sobre efectivamente qué querían ellos que le insertáramos a la ley, el Comité Olímpico Colombiano con la dirección de posicionamiento está liderando otra de las mesas, también tenemos la de dopaje, tenemos obviamente la inspección, vigilancia y control, que tuvieron una mesa donde nos participó el superintendente de sociedades, que eso es un orgullo. Bueno, con el nuevo ejercicio de la ley del deporte, la doctora Clara Luz Roldán lo que busca es coordinar que todas las entidades que de alguna manera estamos supervisando el deporte en Colombia, nos unamos y conformemos una ley del deporte de talla mundial. ¿Cuáles son temas que queremos que queden regulados, como son seguridad social, como son temas regulatorios en finanzas? UIAF, la UIAF, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, también nos está acompañando en este proceso. Adicionalmente, algunas universidades públicas y privadas, Externado de Colombia, Universidad Nacional, la Universidad Sergio Arboleda, estarán acompañándonos en redacción de articulado, revisión de constitucionalidad de estas propuestas. Bueno, son muchos los que están aportando en esta iniciativa. Contamos también con la presencia de la de mayor, de presidentes de distintas federaciones y representantes de algunas asociaciones deportivas y también académicas. Primero, creo que se le ha dado verdaderamente el interés a los municipios, a los departamentos. Ya no es la norma creada en un congreso o en un instituto de Bogotá, sino que lo han descentralizado. Y eso nos permite a nosotros dar opiniones, valorar las actividades y sobre todo reconocer la importancia que le ha dado esta dirección de Coldeportes a nosotros los departamentos y municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!